Bueno, aquí pone conectores para expresar una opinión distinta. Yo veo que algunos no. Pero bueno. Aquí pone uno. On the one hand. Por un lado. Por un lado. On the other hand. On the other. Por otro lado. On the one hand. I like reading comics. But on the other hand. I have to study. Por un lado. Me gusta leer comics. Por otro lado. Tengo que estudiar. However. ¿Cómo? Sin embargo. Nevertheless. ¿El ultami es lo mismo? Lo mismo. ¿Y podés decir lo mismo? Lo mismo. I like reading. I would like to read a comic right now. But. However. I have to study. So I can't do it. Nevertheless. Es lo mismo. Lo mismo. Anyhow. Anyhow. De todas formas. You won't pass. De cualquier manera. No pasará. De todas formas. No. No. No estudie. Déjalo. No. 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 La intersección de estos dos es la intersección de estos dos. Los que están a la vez en estos dos. Uno y tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. La intersección de los que están en los dos a la vez. Esta. Zafira. Zafira. Anyway. Lo mismo que ni hao, más o menos. Anyway. Lo mismo, de cualquier manera. Oh, este me encanta. In spite of. I'm going to run. Y también lo voy a poner despite. Pero despite va solo. A pesar de estar lloviendo Lo mismo es lo mismo A pesar de estar lloviendo Voy a correr Nada en la forma en que se escribe A pesar de la lloviendo A pesar de la lluvia I will run ¿Vale? Por el contrario Por el contrario Y aunque 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 ¿Cómo ves aquí? ¿Qué te saco? ¿Para qué te escribas? ¿Qué te saco? 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 ¿Qué te saco?